Música Música Dios mío, pero si estáis más altos ¿Qué cabrón? ¿Pero sois los mismos? Sí, sí ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro mis niños? ¿Sí? Claro que sí Claro que sí, son los mismos Me cuesta un poco hablar, estoy muy emocionada Estoy como la niña que... Estoy muy emocionada de veros De sobre todo de sentiros De sentir este recibimiento Y de corazón Porque soy corazón Eso es lo que me enseñaste Cuando estuve, tuve la grandísima suerte Que estoy con vosotros en tercero Que soy puro corazón Entonces me siento muy afortunada De poder sentir esto con vosotros otra vez De que está aquí De que sostenéis Y yo de verdad me siento muy, muy afortunada Y bueno, estoy deseando de que me contéis cosas De que os expreséis Estoy aquí para escuchar Estoy aquí para sentiros Y bueno, muy, muy, muy orgullosa de veros De veros y de saber lo que soy Porque mantengo el contacto con vuestros profesores Y sé que estáis felices Que estáis haciéndolo muy bien Y me siento muy orgullosa de vosotros Y vosotras Lo primero, agradecerte Que hayas venido aquí para visitarnos Y también te queremos agradecer Todo aquello que nos has hecho aprender Tanto materia como valores que nos han servido mucho Al largo de nuestra vida Nunca olvidaremos cada pequeña historia y anécdota Que nos contamos Todavía recordamos a la perfección Aquellos días que nos llevabas al patio Para fordonar nuestras tan preciosas estadas Y aquella canción que siempre cantábamos De la cual nos sentíamos tan orgullosos Todavía seguimos recordando con nostalgia Aquella canción Pero ese no es el único recuerdo que tenemos También nos acordamos de aquel cartel con pinzas Que nos motivaba para un mejor comportamiento Y lo ilusionados que nos sentíamos al llegar al autestento Aquella historia del barquito de papel Que hemos juntado miles de veces a nuestros padres y abuelos Cada vez sintiéndonos más orgullosos Nunca nadie nos había hecho sentir tan seguros de nosotros mismos Y tú eras el motivo por el cual asistíamos tan felices Todos los días a clase Porque siempre nos esperabas con una gran sonrisa de oreja a oreja Y eso te hace ser sin duda la mejor profesora que hemos tenido Por último decirte que siempre seré tu rolita dinamita Y siempre seremos tus superstars Ahora tenemos un vídeo para que lo pueda hacer Si queréis la podemos hacer O si queréis podemos empezar Lo que queráis vosotros ¿La propuesta? ¿Sí? ¿La propuesta queréis? ¿La propuesta? Bueno, pues Tenemos que poner una foto Tengo un pendrive Miguel, si me pones el pendrive Me pones la foto que he traído Para que recordéis Uno de los primeros días que llegasteis a clase Que os hice una foto Que luego fue la foto que estuvo En mi mesa durante muchísimos años Y que sigue estando O sea, la tengo en mi casa puesta Entonces quería que recordárais esa foto Y a partir de esa foto Pues plantearos una serie de preguntas A ver qué Me gustan las fotos ¿Os parece? O pensamos directamente ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Te lo toro ¿Dónde está la foto? Si Vamos a recordar aquel día, vamos a recordar a un niño y una niña de 8 años que llegó a un tercero de primaria con una profeta a la que nos conocían y la profeta que nos conocíamos solos. Pero sí es verdad que desde el principio se os veían muy felices, estábais felices por estar ahí, felices por estar juntos. Entonces vamos a recordar cuando ya estábamos ahí juntos cómo éramos y cómo somos ahora. Entonces mirad, os voy a dar dos papeles, uno de cada color, ¿vale? Y os voy a hacer dos preguntas. Bueno, más bien tres preguntas. Quiero que respondáis, primero vamos a hacer las preguntas en un color de cuando teníamos 8 años y luego en el azul, ¿cuándo? Ahora, cuando teníamos ya, 14, ¿correcto? Entonces, vais a pasar un folio y os explico las preguntas, ¿vale? Uno, coge uno de cada color. Pero si esto siempre con folios de colores, siempre los que hacíamos, ya, ¿te acuerdas? Los punzones, pues yo sigo igual, ¿ves que seguimos igual? Venga, vamos a volver a recordar aquellos momentos. Mirad, quiero que en el azul, vamos a empezar por ejemplo con el azul y vamos a volver a esos 8 años, ¿vale? Y quiero que respondáis, quiero que pongáis que el cabezamiento en el papel azul vamos a poner arriba antes, ¿no? O sea, son preguntas que vas a responder de cuando tenías 8 años. Entonces ponemos arriba antes y en el papel verde arriba ponemos ahora para que sepas qué papel corresponde a cuando tenías 8 años y a qué corresponde ahora, ¿vale? Entonces ya sí, todos, repito, en el azul antes, ¿no? Y en el verde, pues ahora, ¿vale? Y ahora empezamos en el de antes, vamos a empezar en el azul. Vamos a poner número 1. Fijaros, la pregunta es la siguiente. No hace falta que copiéis la pregunta, simplemente ponéis la respuesta y así vamos un poquito más de prisa, ¿no? Quiero que escribáis como niño y niña de 8 años en aquel momento y vamos a volver a ir, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? Recuerda los días en la clase, recuerda los días cuando estabas en el patio, recuerda, no solo dentro de la clase, también fuera, o sea, puede ser también a lo que tú quisieras dentro o fuera de la clase. Lo que más te gustaba con 8 años, hacer. Pones número 1. 1. Y pones lo que más te gustaba hacer. ¿Vale? Ahora, 2. ¿Qué era lo que más te gustaba pensar? O sea, algo que tú pensabas dentro de clase o algo que tú pensabas fuera de clase, en alguna actividad, en algún encuentro. ¿Qué era lo que más te gustaba pensar? Tres. ¿Qué era lo que más te gustaba? Fijaros, y aquí soy grandes maestros, soy mis grandes maestros. Sentir. ¿Qué era lo que más te gustaba sentir con 8 años? Muy bien. Y la última, 4. ¿Qué talentos tenías entonces? ¿En qué eras el mejor o la mejor? ¿Qué talento? Yo era un crack en las relaciones sociales. Yo era un crack haciendo amigos. Yo era un crack. ¿En qué eras un crack? Yo era una crack. Yo era una crack resolviendo conflicto. No sé. Pero hay unos cracks en muchas cosas. De hecho, los hice en el que ahora vamos a ver. Muy bien. En todo. Muy bien. Lo que tú... Si quieres poner algo concreto, mejor, porque así nos ayuda, ¿vale? A luego reflexionar. Vale. Muy bien. Son 4, ¿verdad? Venga, pues ahora nos vamos al papel verde. Vamos allá. Venga, ahora con 14, ¿no? Venga, vámonos. La misma. Primera pregunta, número 1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahora? ¿Qué es lo que más te gusta sentir? Número 3. Número 3. ¿Qué es lo que más te gusta sentir ahora con 14 años? Ser lo que sea. Aquí no hay respuestas correctas, incorrectas. Aquí lo que hay es todo verdad. ¿Vamos a tener que ver a mí? Eh, si quieres, sí. Me cago. Sí. ¡No! No si, sí. Quien quiera, por supuesto. De hecho, esa es la idea. De mis publicaciones. Número 4. Bien. Y ya por último. Número 4. Ojo, ¿qué talentos sientes que tienes ahora? Después ya de tantos años. ¿Qué talentos sientes que tienes ahora? ¿Son los mismos que cuando tenían ocho años, ¿ha cambiado algo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún talento más que tú sientas que con catorce años ha aparecido o se ha desarrollado? ¿Vale? Vayáis comentando vuestras respuestas. Cuidado, con dos consignas, dos consignas, Paula. Primero, ¿qué ha cambiado? Esto es importante, ¿eh? ¿Qué ha cambiado? Y segunda consigna, ¿qué es lo que permanece igual? Esto es fundamental. Primero, quiero que veas en ti, cuando se lo comentes a tu compi, ¿qué es lo que ha cambiado de antes a ahora? Y número dos, ¿qué es lo que permanece igual? Si hay algo que permanece igual. ¿Vale? Y quiero que te quedes con esas dos cosas grabadas, porque esas son las que vas a comentar. ¿Bien? Señor, ¿puedo escribir en el papel para que no se me olvide? Por supuesto, utiliza tu papel para recoger, cuando cometes con tu compañero, ¿qué es aquello que ha cambiado y qué es aquello que no, que permanece igual? Y lo apuntáis. ¿Vale? Venga, dos minutillos. Lo he comentado, efectivamente. Quiero que alguien, como tenemos que ir rapidito, ¿vale?, para probar esa deliciosa tarta que estamos deseando de probar. Quiero que alguien, de los que habéis comentado con un compañero, diga algo que haya cambiado y otra persona, otro chico o chica, que nos diga, ah, lo que haya permanecido igual. Ven, Blanca. Que lo que haya permanecido igual, que se me empezaba a pensar, que se me va bien ahora y antes. Y lo que ha cambiado, las cosas que se me dan bien, que antes eran las movilidades y las relaciones sociales. ¿Eso ha cambiado, Blanca? Una cosa sí, la otra. Vale. Y ahora, pues, farinar las relaciones sociales y por lo que sí. Vale, perfecto. Muy bien. Ha hecho un resumen muy bueno. Muy bien, Blanca. Entonces, lo que permanece igual es... Que me gusta pensar que todo lo mismo. Positivismo, ¿no? Sí. Por lo menos. Muy bien. Lola. A mí la verdad es que lo que no me ha cambiado es que me gusta mucho hablar. Muy bien. Vale. Impresante, ¿no? Sí. Muy bien. Y lo que ha cambiado es que antes yo era una creación de amigos, que ahora también, pero ahora también me gusta el teatro. Fenomenal. Es algo nuevo que ha aparecido, ¿no? Sí. Algo que estaba ahí y que ha salido, ¿no? Fenomenal, Lola. Gracias. Fenomenal. A ver, me sigue pareciendo... Esto es igual. Me sigue pareciendo mi importancia de la amistad y ha cambiado cada valor más de los amigos, en definitiva la amistad y el fútbol, que quedarme en mi casa con una play como hacía antes. Fíjate. O sea, ha habido un... ¿qué? Cambio. Cambio. Muy bueno. Según menos. Sí. Pero también hay algo que permanece, ¿verdad? Sí. Vale. Último. ¿Quién quiere? Ven, Blanca. Pues algo que haya cambiado, que antes pensaba... Bueno, antes yo se me daba muy bien hacer amigos y ahora me gusta probar cosas nuevas y, o sea, lo de antes no ha cambiado, pero ahora se me da mejor otras cosas. Probar cosas nuevas. Probar cosas nuevas, efectivamente. O sea, doy mucho valor a la amistad, pero ahora lo hago de otras formas diferentes, ¿no? Lo que quería decir, Blanca, pues esto. Como he entendido, fue muy bien. Ven, Raúl. Lo que ha parecido, que sigo teniendo en la misma amistad, y lo que ha cambiado, que me he dado cuenta que los profesores antes estaban mejor porque hacían más actividades y te sentías más en la piel de otro. ¿Te sentías en la piel de otro? En paz. Sí. En paz. Fijaros, la de cosas interesantes que estáis viendo. Estáis viendo cosas que cambian, efectivamente, que han cambiado. Eso tenéis que valorarlo. Ese cambio maravilloso, el cambio que sois. Pero también hay cosas que permanecen, Ana. Invariable. Eso es lo que te hace ser único. Es lo que te hace ser especial. Quiero que valoréis el cambio capisterio de cómo terminan los ocho años. Maravilloso. Pero también que valoréis que hay cosas de ocho años que se siguen manteniendo ahora. Y es lo que te hace ser único. Único. Efectivamente. Bien. Quiero que, en un poste, para terminar, vamos a pensar entre lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, que sois tan bien y ni ha que ser único, hay una característica que vosotros tenéis, pero vamos, genuina. Tenéis un poten... Fiar. Para cambiar. Fiar. Y para mantener aquello que tenéis y que es único en vosotros. Hay un poten. ¿Qué se podría hacer para responder a ese potencial? ¿Qué te gustaría a ti hacer? Cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. ¿Qué te gustaría a ti hacer con ese potencial para ser lo que eres? Para ser la maravillosa persona que eres. ¿Cómo podríamos responder a ese potencial que tienes de cambio? Porque nadie puede hacer un cambio si no tiene esa potencia, ¿verdad? Si no eres potencialmente a ese cambio. Y tú lo has hecho, quiero que pongas en un poste cosas que tú quieres hacer, que son tus talentos, tus potencialidades para ese cambio. Y para mantener aquello que eres. Como por ejemplo, ¿alguien me da un ejemplo? Un talento, una potencialidad. ¿Qué potencia? ¿Soy potente y me gustaría ser potente? Entre lo que eres. Entre lo que eres y lo que soy con... Por ejemplo, un ejemplo. Greta Thunberg. ¿Qué? ¿No? Es una chica de vuestra edad que sentía la necesidad potencial de expresar al mundo que nuestro planeta se está acabando. Quiero que pienses en algo que tú potencialmente quieras desarrollar o hacer para ver y respetar esa evolución y eso que permanece en ti, invaliable. ¿Sí? ¿Alguien me da un ejemplo? ¿Qué podríamos hacer? Pues no sé, ¿cómo está la adolescencia? Hacer, Andrés, batallas de rap, donde yo exprese cómo me siento en cada momento. Hacer un proyecto fotográfico donde yo desarrolle mis cambios físicos, mentales, psicológicos. Quiero que pongas en el posi aquello que potencialmente quieres hacer. Muy bien. Ese sentido de la justicia, ese sentido de la ayuda. Muy bien, Ana. Fíjate, eso permanece en ti. Con ocho años tú eres así también. Eres una niña igual. Permanece. Invariable. Eso es lo que tienes que ser lo especial que eres, Ana. Así es. Blanca, vámonos. Yo soy de mayor, quiero llegar a hacer cuentas y practicar para 20 y decirlo. Muy bien. Sentido de la justicia, el deporte, el gusto por la naturaleza. Blanca, sí. Volar, sentir que vuelas. Guau, libertad. Muy bien, Blanca. Claro que sí. De chica también tenemos así también. Venga, vámonos, Blanca. Pues yo creo que primero que hacer conferencias sobre el medioambiente para cambiar el medioambiente y ser profesora de tecnología. Toma ya. Mi potencial es ayudar a la naturaleza, estar ahí, ver que se puede mejorar, ¿sí? En la educación, en el entorno. Muy bien, Blanca. Claro que sí. Tienes ahí un pedazo de potencial. Muy bien. Quiero escuchar a algún chico, va. Luego Lola también. Vamos. Marco. Yo puesto que quiero mejorar como persona y como estudiante. ¿Quieres qué? Mejorar como persona y como estudiante. Fíjate, Marco busca un potencial dentro de él. Se puede buscar un potencial fuera, pero también, muy bien, Marco, se puede buscar la potencialidad que tienes dentro. Se pueden cambiar las cosas fuera, pero, importante, muy bien, Marco, lo primero es... Lo primero es cambiar lo que uno necesite dentro, ¿no? Marco, fíjate, no quiero mirar fuera, sino yo lo que quiero es... Mira dentro. Exactamente. Y a ver qué tengo que cambiar. Marco viejo. Muy bien. Miguel, vámonos. Yo también no lo terminaba. Tú, da igual, dime. Pero estoy pensando. Venga. Oh my God. Me gustaría... A ver, no tengo que llevar. O bien, sabe lo que lo dice. Vale, Leo. Pues yo quiero estudiar medicina para poder analizar y salvar a personas que de verdad están... Lo está pasando verdaderamente. Muy bien. Desde pequeño también, Leo. Ayudando siempre, siempre. Acordaros, ¿no? Acordaros de las relaciones y acordaros de todos nosotros. Ayudar, efectivamente, la empatía. Eso lo hemos tenido tanto nosotros, ¿no? Lola. Muy bien, Leo. Yo quiero hacer un teatro donde el Fase de mi vida. Quien dice teatro, dice una serie o algo de eso. Muy bien. ¿Buscas el sitio donde poder quedó, Lola? Muy bien. Yo no sé si quiero ya, ¿eh? Efectivamente. Rafa. Pues yo quiero terminar mi policía de Miss Fortune y convertirme en mi creador de videojuegos. Que eso es mi motivación. Bueno, Rafa. Yo voy ahora. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los cómics y tú te quedabas embelesado y trabajando y el mejor? Y ponías todo tu empeño y tu potencia ahí. Eso permanece igual. Eso es lo que te hace ser único. Rafa. Y Genomino. Y lo que te hace ser especial. ¿Qué más? Último. Venga. Miguel. ¿Hay que poner nombre? No. Ah, menos más. Me gustaría, me gustaría físicamente aprender sobre algunos deportes y aprender las cosas sobre el síntesis. Muy bien. Miguel, desde pequeño, ¿te acuerdas cuando poníamos los cortos del corto y el flaco? ¿Quién pedía los cortos del corto y el flaco? Él. Señor, ¿cuándo vas a poner el corto del...? Muy bien. Permanece. Hay algo ahí que vas a desarrollar, que tiene esta potencia. ¿Vá a tener? Muchísimas gracias, de verdad, por mostrar una vez más la maravilla que sois, la maravilla que somos. Juntos y por separado también. ¿Me entiendes? Sobre todo, este grupo, esta energía que se crea. Ahora mismo es como si estuviera con vosotros cuando tenía ocho años. ¿Os acordáis cuando hablábamos continuamente, reflexionando? Pues volvemos a ello. Soy único. Soy seres especiales. Y os agradezco de corazón todo lo que me habéis enseñado. Os lo agradezco de corazón. ¡Vamos, pónganos la carta! ¡Vámonos! ¡Vamos, ahora cuando! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, Dusta! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, zuusto avisión! ¡Vamos, vamos,love! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos, queremos! ¡Vamos, basta! Gracias.